Bienvenidos a Earth Knows. A todos nos han hecho aprendernos el orden del sistema solar, pero realmente los planetas son más de lo que parecen. El sistema solar es un sistema planetario cuya estrella central es el Sol. Alrededor de él orbitan o giran varios planetas, planetas enanos y otros cuerpos celestes por efecto de la fuerza de gravedad. A continuación, les platicaré cuáles son los planetas que están en nuestro sistema solar. Mercurio Está a 58 millones de kilómetros del Sol y es el más pequeño de los planetas. Aunque es un poco difícil, se puede ver desde la Tierra. Venus Posee la mayor temperatura de los planetas y es uno de los cuerpos más brillantes de todo el sistema solar. Posee más de mil volcanes, pero no se sabe su actividad. Tierra Este planeta es nuestro hogar. Se formó hace más de 4.500 millones de años y alberga millones de seres vivos. Esto lo hace el único planeta del sistema que tiene señales de vida. Por el momento, Marte El planeta rojo que según los científicos hace más de 3 millones de años poseía agua. Es el segundo más pequeño y tiene el volcán más grande de todo el sistema solar. Júpiter Es el planeta más grande localizado después del cinturón de asteroides y se define como una inmensa bola de gas. Su océano de hidrógeno tiene un campo magnético muy potente motivo de su gran número de satélites. Saturno Es conocido por sus enormes anillos y por pertenecer a los planetas gaseosos. Eso no significa que huela mal. Quiere decir que no tiene un piso o superficie sólida. Urano Se caracteriza por su color azul que es producido por la alta cantidad de gas metano. Es el planeta más frío. Tiene una temperatura de menos 216 grados centígrados. ¿Se imagina? Ninguna chamarra o bufanda nos mantendría calientes ahí. Neptuno Es el más alejado del Sol con una distancia de 4.500 millones de kilómetros. Tampoco posee una superficie sólida y seis anillos lo rodean. Es el tercer planeta más grande. Plutón Era un planeta normal junto con los otros ocho, pero recientemente se le catalogó como planeta enano, es decir, un cuerpo celeste tan pequeño que no cuenta como planeta. Por si te tienes que aprender el orden de los planetas de memoria, Ese es el siguiente. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ah, no, 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 Plutón ya no. Lo repetiré de nuevo. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y... No, Plutón ya no. ¿Te gustó el video? Ponlo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría saber más, escríbelo y haremos lo posible por explicarlo en otro video. Suscríbete para que sigas subiendo más contenido. ¡Nos vemos!